De luto la música regional mexicana. Se apaga una voz de la banda Campeche Show. Te contamos de quién se trata el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, lamentablemente este mes de noviembre ha sido completamente devastador para el mundo del espectáculo y sobre todo para el mundo de la música regional mexicana. Lamentablemente le hemos dado la despedida a grandes personajes, quien en definitiva marcaron un antes y un después en cuanto a la música tropical mexicana. El día de hoy pues le damos un último adiós a nuestro queridísimo Reymundo Espinosa, mejor conocido como Rey, quien estuvo más de 40 años pues dándole la voz y dándole vida a muchísimas canciones que escribieron durante toda su trayectoria artística en Campeche Show. Esta banda a través de su cuenta oficial de Facebook pues nos comunicó que lamentablemente Rey ya no estaría entre nosotros. Lo hizo a través de las siguientes palabras. Con profunda tristeza comunicamos la sensible partida de nuestro amigo y compañero Reymundo Espinosa. Padre, amigo, compañero y voz de la agrupación. Agradecemos a todos los que estuvieron al pendiente en todo momento por su salud. Muchas gracias por sus muestras de cariño y apoyos. Enviamos nuestro más sincero pésame a la familia Espinosa y nos unimos en oración por su eterno descanso y queremos que Dios lo reciba en su santa gloria. Descansa en paz. De hecho, pues esto fue emitido por parte de la banda Campeche Show. Con el corazón partido según lo comunican pues los mismísimos integrantes y representantes de esta banda. De hecho, amigos, no conocemos pues aún cuáles fueron las verdaderas circunstancias las cuales le dieron pie a la partida de nuestro queridísimo Reymundo Espinosa. Aún pues es todo una incógnita ya que ninguno de sus familiares ni mucho menos personas allegadas a él pues se han comunicado a través de medios sociales para darnos pues una explicación. Realmente es una partida bastante dolorosa ya que este hombre pues estuvo acompañándonos por más de 40 años con canciones como Señora, Grita Grita y por supuesto pues Un Sin Fin que son prácticamente innumerables. Este hombre nos trajo demasiadas alegrías a todos los mexicanos y por supuesto pudimos disfrutar a través de su carisma y cada una de sus canciones. También a través de su cuenta de Instagram pues hicieron un comunicado donde pues le dan la partida tanto en inglés como en español ya que su música no únicamente era conocida en México sino también a nivel internacional y pues dieron a conocer el siguiente mensaje. Con el corazón triste y destrozado. Ayer les pedíamos una oración por la salud de Rey. Teníamos el corazón triste y acelerado de la preocupación por su salud pero nos daba calma ver tanta oración y buenos deseos para él. Confiábamos que con el poder de Dios a través de la oración sanaría. Hoy les pedimos una oración por su eterno descanso que Dios los ilumine y guíe en su camino. Y por favor no se olviden de nosotros y de su familia. Vamos a necesitar muchas fuerzas para superar esta pérdida tan grande. Fue un gusto compartir escenario con una gran persona, amigo y que a lo largo de 40 años nos hizo familia. 40 años de historia, de fraternidad, de duro trabajo lado a lado. Solo nos queda decir gracias. Amigos definitivamente este es un mensaje completamente conmovedor que nos llena de tristeza a todos sus fanáticos quienes no nos esperábamos esta lamentable noticia. En el momento que la banda pidió una oración por la salud de nuestro queridísimo Rey pues no nos imaginábamos que fuera a ser algo tan grande y tan feo como lo que se está viviendo actualmente. Desde Famous Close Up le damos nuestro sentido pésame a toda la familia Espinosa. Y por supuesto tú también puedes pronunciarte con un bello mensaje aquí en los comentarios. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.